¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Te puedo ayudar algo? Sí, mira, yo soy Yoli, la ganadora de Ruta 929. ¡Ah, mira qué bien! ¿Y me gustaría probarme hoy algunos modelitos? Vale, pues mira, ha llegado hace poco la nueva colección, tenemos esparto, tacones, zapatillas de deporte, manos letinas. Si quieres te saco algunos modelitos, lo vas probando. Vale, de acuerdo. ¿Qué numeritos usas? 39. Vale, pues te voy a ir sacando algo y si quieres date una vueltecita por la tienda que tenemos muchos modelos muy interesantes. Venga, vale, lo espero, ¿eh? Hasta ahora. Flamenco milenario, el susurro de una bulería en la lejanía, ya tumbó de bruces, la roces precoces, escuchando voces que antes no ibas, intento fallido, irónico de la vida, pero puede que para entonces una lengua envenenada se halle sumergida bajo las tinieblas de mi agilidad mental, de mi agilidad mental, de mi agilidad mental. Roces, precoces, estrellando coces, una mula chula, dulces patadas y agres mamadas son las que te anulan y así que rula y dar tu paseíto por la ruta chunga de los gatos. Gatos, vení pa' mí. Gatos, vení pa' aquí. Trenes, vení pa' aquí pa' mí. Se me olvida la tía. Gatos, vení más de mí. Gatos, gatos, que vamos a sacar los pies, los pies del plato. No me rodeando, pero te ando, en el sonido del flamenco milenario. Mira, Jolly, estos zapatitos son de la nueva colección 2012 de Cool Way y son muy cómodos y muy ponibles para este veranito. Si te lo quieres probar. Son preciosos. Sí. Mira, y el bolso este va a fuego con esos zapatos. Es ideal. Muy bonito. Muy bonito. Salía, no cayó de medio lado, bachón en mano, pequeño potro, estilo tirado. Triana, downtown, de downtown. Gatos, vení pa' mí. Gatos, vení pa' aquí. Gatos, vení pa' aquí, pa' mí. Gatos, gatos. Gatos, vení pa' aquí. Jolly, esta es la nueva colección 2012 de esta temporada. ¿Por qué zapatitos te vas a decir al final? Pues mira, la verdad que no lo sé, porque me gustan todos, me fascinan todos. Dame tú algo que elegir. Pues mira, yo te daría este modelito, que es muy bonito y tiene su bolsa de fuego. Es muy cómodo, por cierto, y también este es muy colorido para este verano, pero ya es la comodidad que tú tengas en tu piel. La verdad que cómodos son estos que llevo, los platos son tres, ¿no? Vamos, yo creo que son los mejores, que me acabo yo de ver. Yo creo que me los voy a llevar. Pues es muy buena elección. ¿Vale? Muy buena elección. Me los voy a ir quitando. Vale. Bueno, chicas, pues me los vas preparando, ¿vale? Ok. Y ahora yo paso y te los pago. Vale. Bueno, señores, pues nada, os dejo aquí, ¿vale? Con Gale Fabiola. Os recomiendo que paséis por aquí porque tenemos una variedad de zapatos, bolsos, preciosos. A buen precio, calidad y buena gente. Pues nada, nos vemos dentro de un ratito. Hasta luego. Gato, gato, que vamos a sacar los pies, los pies del plato. Lo que sí os recomiendo es que vengáis y que os escribáis al Facebook de Ruta 99 que os puede tocar como a mí. Os invito a que os escribáis en el Facebook de Ruta 99 y que tengáis la misma suerte que yo. Os escribáis por internet a la Ruta 99. Yo me lo he pasado genial. Lo mismo que yo he podido participar, vosotros también podéis. Solo tenéis que entrar en Facebook, la página de Ruta 99 y participar. Ánimo, os puede tocar a vosotros también. Seguimos con la Ruta 99. ¡Nos vayáis! ¡Nos vayáis! ¡Nos vayáis! ¡Nos vayáis! ¡Nos vayáis! Gracias por ver el video.